hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad vamos a continuar con este juegazo del chescaus 3 estamos en la playa bebiendonos un whisky y aquí vamos bueno y vamos a continuar con nuestra serie tu gancho está obsoleto ven a verme para mejorarlo puedo irme en coche este coche puedo sí 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 bueno pero de mano es este a ver si vale pero donde tengo que ir no tengo mapa vamos a hacer un poco el y se derrapa del botón que no era vamos a ver cómo derrapamos no que no sé dónde es oh Ya tengo el coche sacado, vamos a esa ciudad La mejor idea que he tenido en todo el día Habla de saltar puede ser, pero aquí, ¡oh! ¡oh! ¡Marí más! Aquí está la carretera Qué tonto, me he caído como un tonto mi coche, tendré que robar otro, esto no es GTA, ¿no? Me he llegado a la playa ¿Tenéis miedo? Me quiere pasear un poco y me he conseguido con que me he sellado, es que no hay mapa ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? De repente le ha faltado esta historia, ¿no? ¿Cómo corro? ¿Hay una manera de correr? Vamos a enfundar el arma Voy a hacer que se asusten Me enfunda el arma Bueno, voy a ir corriendo por la playa y cuando llegue, haré el corte allí Oye, ¿qué estás haciendo ahí arriba? Bueno, se me había olvidado que este chico tiene... ¡uh! Ha tirado a una monja Ha tirado a una monja Este tío tiene un gancho, se me había olvidado Bueno, perdí mi supercoche Y vamos en este Vale, veo un puntero a la izquierda, así que seguramente debo ir a la izquierda No sé que aquí Vamos Aquí estás ¿Se hace por aquí? Quizás no Quizás no, porque es allí arriba en la montaña Vamos a ver qué tal se comporta esta camioneta Por aquí Bueno, me había caído la playa y se me había olvidado lo de los ganchos ¡Uh! Estoy rompiendo todo ¿Es aquí? Me podré montar en todo Hora de mejoras Comenzar la misión Vamos a ver qué tal se nos da la misión de hoy Me imagino que me va a dar un gancho nuevo La rebelión de Medici es un proyecto peligroso Sígueme Para algo que no tiene que ver con clonar ¡Ven! Es un modelo mejorado, podemos empezar a probarlo de inmediato Aún tienes tu paracaídas Sí Bien, me alegra que pudiésemos reducir la tasa de fallo catastrófico Fuimos cautos, meticulosos Pensamos en la seguridad, no como... Dima Recuerda Guatemala No sirvo para el trabajo de campo Pero me rescataste Después de Guatemala me asignaron a estudiar el Bavarium El Bavarium Solo existe en Medici Es curioso Además de sus propiedades magnéticas Puede ser refinado para crear un poderoso explosivo O una fuente de combustible casi ilimitada En malas manos, Rico El Bavarium está en malas manos Vamos a cambiar eso Sé que puedo contar con Mario, Dima Sí ¿Y contigo? He cometido muchos errores, Rico El perdón Comienza con la acción, Dima Sí Pero, yo... Basta de excusas Voy a ayudar Nos encontraremos en el puesto de guardia alfa Ok Puedes ayudarme a probar mi nuevo equipo Oh Esa es la mujer Ok Vamos a hacer un entrenamiento, me imagino El capítulo de David se va a cerrar, me imagino que en eso En el entrenamiento A ver A ver Otra vez Que no sea solo suerte Bien Ahora ven a verme a guardia alfa Uh Guardia alfa Guardia alfa está... ¿Dónde está? Guardia alfa, allí Ok, a ver ¿Dónde va? Eso es lo que me faltó a mí antes Cuando me caí a la playa Que me pude... Me he quedado atrapado Me he quedado atrapado Sube allí, hombre De verdad Ok, sube, sube Ok A ver... Vamos a ver... Aquí Ah Vale, vale, vale Uy, que bueno el entrenamiento Porque he aprendido Que puedo ir Intenta usar el gancho mientras haces paracaidismo Recógelo para alzarte Como... Si volaras Ajá Bien Mira Que bueno el gancho Y que soporte todo este peso Ah, estos son los chicos que hay que matar ¿Qué? Eso es Ah, explosión evitada ¿Explosión? Primero la seguridad ¿Estás bien? Sí Vamos Vale Debo estar cerca para solucionar cualquier problema de diseño No te dará miedo volar, ¿verdad? Ajá, no Un agente con vértigo Absurdo Ah, son rebeldes Salud, saludo ¿Qué me has hecho? Ah, los avances de la tecnología He actualizado tu gancho Ah Seguramente ya no perderás extremidades de forma violenta Y puedes sujetar dos objetos y retraerlos Tu amigo Mario sugirió llamarlo Hatshan 03 Pero el departamento legal no querrá Este puesto de guardia alfa parece un buen sitio para empezar Y si... Tiro esa puerta Sí Así podrás acceder al puesto He observado que a los rebeldes no se les da bien trepar vallas Será la mala alimentación Sé que lo habéis pasado mal Pero esto Lo cambia todo Este dispositivo me permitirá destrozar el puesto Sin balas ¿Sí? Bueno, vamos a verlo Vamos a verlo Pequillo Ah, ellos quieren que les abra la puerta Me he ido Ah no, al barril Me tengo que anclar al barril Al barril A ver Ah, ancla el barril a la puerta A ver A ver Apunta y suelta para anclar Así me lo arrastro ¿No? No Hay... Me he vuelto a torpe A ver Oh Allá voy Oh Dios mío Creo que lo hice mal Destruye todos los recursos Me imagino que los recursos son esos Prefiero el coche, eh O sea, hay que llevarse los cositos estos Los bichos estos, habrá que llevarlos Allí, a ver No A ver, camina Vamos Vamos A ver cómo lo hago Así A ver No sé hacerlo Ay, no sé hacerlo Podría arrastrarlo a mí Ah, si no lo suelto A ver Si no lo suelto Ah Vale, 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 vale Entendido Entonces Este que está aquí Lo veo aquí Ahí ¿Y cómo se destruye ahora? Ah, lo veo en claro ¿Entonces? No, subí, subí Sí, ya subí ¿No? ¿No es así? A ver A ver A ver Vamos a ver A ver Vamos a ver Ajá Qué raro Qué raro A ver Y ahora ¿Cómo lo arrastro a mí? Ah ¿Está haciendo algo? Soltar a mí A ver No, espera, espera, espera No sé hacerlo Bueno, voy a investigar Vale No sé Me ha visto Bien Escochado ni referencia T màu Sí A ver entendí, a ver, este no creo, espera, este, este, se lo uno aquí, y los rastros así, vale, 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 este, uno aquí, a ver, mira, 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 unimos ese, me ha costado, espera, espera, unimos a este, lo unimos a este, y lo activamos, la extensión, y este, aquí está más adelante, oh, espera, un botón de tiempo, bueno, venga, este otro, a ver, mira, este, no, este, lo unimos a este, y, cuando le digo que arrastre, ahora sí, bien, me ha costado un poquito, pero bueno, es entrenamiento, asentamientos liberados, 1,9,3, que bien, ahora funciona la retracción, también necesito ayuda adicional, apunta las nuevas coordenadas, bueno, gente, yo lo voy a dejar hasta aquí, hasta este capítulo, ya en el otro, iremos más adelante, ¿qué os parece?, vamos poco a poco, no puedo cortar, así, este, espero que os haya gustado, dale like si te ha gustado, comentalo y compártelo, va a ser corto, porque no quiero subir vídeos muy largos, porque no tengo fibra óptica, y me está costando mucho subir últimamente, así que, nos vemos en el próximo gameplay, dale like, comentalo y compártelo, hasta la próxima, gente, y la próxima vienen nuevos episodios, chao, gente.